Hola, estamos en Música Arte, déjenme decirles que estamos con Quinteto Lufardo y bueno ellos son Juan José Carreón, Rodolfo León, Carlos Aguilar, Elliot Torres Bueno, cuéntenos cómo surge Quinteto Lufardo Bueno, primero que nada surge como un grupo de música de cámara del Instituto Superior de Música De ahí, los integrantes iniciales somos Elliot y yo Este, Seba primero teníamos un chelo, luego pasamos a violín Ah, pasó con flauta también, antes de que yo entrara, sí es cierto, antes de que yo entrara Entonces, han cambiado varios integrantes, el último integrante, el más reciente es Carlos Y con Rodolfo nos hemos integrado en piano Y Kevin que se tuvo que ir porque tiene un hueso Bueno, hemos escuchado algunas piezas de Piazzolla Quiero preguntarle si también tocan a otros autores o solo a él No, inicialmente solo tocamos Piazzolla por la cuestión del trabajo, ¿no? De el material, es más fácil acceder a ese material en cuanto a arreglos Es muy difícil aquí en México conseguir arreglos ya hechos Entonces, por medio de internet hemos conseguido los arreglos para Quinteto de Piazzolla Los hemos intentado reproducir como las grabaciones para aprender imitando Y realmente todo esto fue una primera etapa, ¿no? Es el programa que estamos presentando Pero a partir del próximo año trabajaremos el tango tradicional y tango contemporáneo de otros autores Entonces, los arreglos ya serían de nosotros porque sí, son muy difíciles de conseguir Entonces, realmente nosotros sacamos de la grabación o nos inventamos partes Es muy libre, la partitura sirve como guía ¿Qué significa el nombre? Bueno, el nombre viene de un dialecto en Argentina Lunfardo, que era con el... así empezó los tangos en ese dialecto Y bueno, el nombre lo tomaron, ya lo tenían ustedes, lo tenían ellos Y lo quisieron ¿Antiguo guitarrista? Antiguo guitarrista Y pues más que nada era del siglo XIX, era como la forma en la que hablaban Y empezaron los tangos tradicionales del siglo XIX así Entonces, por eso agarramos Lunfardo Más que nada, nos gustó, nadie lo ocupaba Sonado original Sonado original Dinos, ¿qué sientes cuando tocas? La pregunta más difícil me tocó a mí, al final de cuentas No, pues al final de cuentas tienes que olvidarte de todo Empezar por decidir que ya fuera los ensayos, fuera las presiones Y tienes que sacar todo, ¿no? Entonces es simplemente una expresión ya de lo que estás sintiendo en el momento De por qué estás ahí, ¿no? Tocando música, así de sencillo lo describiría ¿Qué recomendación darían para las personas que apenas están introduciendo a este tipo de música? Pues que se olviden de la música clásica Más que nada O sea, nosotros hacemos música clásica Todos Bueno, tú también Todos estudiamos También Kevin, que está en el hueso, como te decía Pero este Más que nada tenemos que olvidarnos mucho de cómo Expresión y muchas cosas nos olvidamos de la música clásica Tenemos que hacer las cosas más exageradas Más exageradas O sea, pianos más exagerados, golpes más exagerados Cosas así Y los tempos los podemos alargar o hacerlos muy cortos O sea, todo eso depende, pero a la hora de la hora Aparte de efectos que se utilizan Como el látigo, pegar La lija Hay muchísimas cosas que en la escuela te dirían No, olvídalo, mira Y aquí tienes que hacerlo porque si no nunca va a sonar a rapalero Es más libre Es más libre Es como si fuera total Una cadencia No es puro métrico La partitura es simplemente una guía Y a partir de eso tenemos la base Y el solista pues ya hace lo que quiere Él, por ejemplo, le mete un chorro de solos Y cosas que no están escritas Además es más como el jazz Se aprende escuchándolo La ventaja es que las grabaciones desde el principio del siglo O finales del siglo XIX Ya nos permiten escuchar cómo tocaban esas personas Y cómo ha ido cambiando el tango Entonces escuchando se aprende bastante así Y es muy libre tanto como el jazz Y equivocándose también Sí, claro Siempre sirve una buena guía de algún maestro Pero la mayor parte del trabajo es escuchar, escuchar ¿Cómo es la integración en el grupo? Pues a veces hay distintas opiniones Probamos lo que dice uno Probamos lo que dice otro Y al final todos votamos Y se queda lo que más nos gusta a todos Pero eso es bonito Sí, es lo que hace que funcione Que al final de cuentas todos estamos proponiendo No hay un director tal cual Si de repente yo sugiero algo Y él sugiere lo contrario Probamos ambas cosas Y llegamos a un consenso generalmente Entonces así hace que esté funcionando mucho mejor Todos estamos abiertos a eso Y más que nada pues este Pues todos nos llevamos muy bien O sea a la hora del ensayo Aunque perdamos un chingo de tiempo ¿No? Pero Mucho tiempo No, un chingo Bueno, perdemos muchísimo tiempo Este Haciendo tonterías Y cosas y media Que Roda nos regala café Que le robamos comida Pero Es un juego Es un juego Desgraciadamente no puedo morir mi piano Así que los ensayos tienen que hacer en mi casa Pues más que nada este El compañerismo ¿No? Entre todos nos llevamos muy bien Y tratamos de hacer las cosas Lo más ameno posible Más que nada ¿Hay alguna canción Que les guste tocar así en especial A los cinco? Bueno, cuatro Concierto y Oblivion Con la que terminamos Y Oblivion Conciertos Es nuestra pieza favorita Concierto para Quintet Y Oblivion Y Oblivion Prácticamente es una pieza para cinco solistas Entonces es Es difícil Todos tienen lo suyo Todos tienen que trabajarle en algo Ok Bueno, algo que quieran agregar A sus próximos eventos Ah, pues este El sábado A las nueve de la noche Ese sábado que viene A las nueve de la noche Tocamos en El Refugio Este No me acuerdo bien la dirección La verdad Pero está JJ Herrera JJ Herrera Es nuestro manager Este Es este El sábado Quince En El Refugio A las nueve de la noche La dirección Es Barragán Es JJ Herrera Casi esquina Belisario Es el refugio Y el domingo En el Lopetit Que está sobre Allende Casi esquina Barragán Es el domingo dieciséis A las ocho de la noche La señora Cariaga Nos ha hecho el favor De invitarnos a tocar Ella prepara una cena Una especie de preposada Entonces tiene una Tiene preparada una cena Para quien guste Y ya incluye la música Pero también pueden ir Y pagar el cover solamente Y acompáñanos Ok Bueno, pues muchas gracias Por esta entrevista Esperamos verlos muy pronto La verdad Quedamos fascinados Sorprendidos Y encantados con su música Esperamos pronto Escucharlos de nuevo Gracias Bueno, seguimos en música Arte A las de la noche Que se nos ayunen Gracias.